¡Salud! ¡Díselo! ¡Díselo, Javier Dolores! ¡Díselo! ¡Díselo, Javier Dolores! ¡Alto con sabor! ¡Díselo, Javier Dolores! ¡Díselo, Javier Dolores! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy contenta? ¡Cantemos, cantemos todos! Tengo el corazón hecho penal Quiero contarlo a todo el mundo Donde que sea que jamás La mujer que hay quiere olvidarme Y así amaras ¡Qué felices seríamos! ¡Qué invidia a creer ruso! ¡Oye, hola! ¡La rubia! ¡La cervecita, la cervecita! ¡Salud, Javier Dolores! ¡Levanta la cervecita! ¡Levanta la cervecita! ¡La familia Marado con cariño! ¡La familia Járgara! ¡Familia Pino! ¡Levanta la cervecita! ¡Vario Juelca! ¡Díselo! 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 ¡Arriba! ¡Díselo! ¡Arriba! ¡Chumba rápido! ¡Eborránchate! ¡Díselo, Javier Dolores! ¡Díselo! 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 Si quiere alejarme, tengo que aceptar No puedo fijar, que sé que le encuentro cambiando Ya no es igual, se habrá enamorado de otro corazón Si quiere alejarme, tengo que aceptar No puedo fijar, que sé que le encuentro cambiando Ya no es igual, se habrá enamorado de otro corazón Y ahora, la gente libre es Faria Juanca No puede ir bailando para gozar Baila, baila, culpí Con el ritmo de Javier Duque ¡Baila, culpí! Juanca Belica, Juanca Belica, Juanca Belica Juanca Belica, Juanca Belica, Juanca Belica Mira cómo se mueve, mira cómo baila Sírvete lleno, sírvete lleno Chupa rápido y borrachate Chupa rápido y borrachate Chupa rápido y borrachate